Y mi sueño para el futuro es convertirme en el mejor poca, el rey hongerone. Y gente, algo sorprendente, Disney Plus soltó la bomba y va a traer todos estos animes para el 2023. Y ojo, que puede traer inclusive más animes para el 2023. Y lo más seguro es que sean de forma exclusiva, es lo más seguro, pero de uno, pero de uno, es muy seguro ya que se confirmó. Y lamentablemente es uno muy querido y que puede correr con el mismo destino que Bleach. Pero esperemos que Disney aprenda de sus errores y ya arregle todos esos problemas que tiene con el anime en Latinoamérica. Y el primer anime es Phoenix Eden 17. Y este anime toma lugar en una era donde la colonización espacial es algo ya muy normal. Sin duality, creo que así se pronuncia. Y bueno, lo que se sabe de este anime es que será de ciencia ficción. Murai no Koi es un anime de comedia romántica. Sí, gente, donde veremos al estudiante Murai que está enamorado de su profesora, quien lo rechaza. Y bueno, este anime parece prometer bastante. Bullet, creo que así se pronuncia. Y bueno, de este no se sabe mucho, a excepción de esta imagen promocional. Y pasemos con Dragons of Wonder Hatch o como se pronuncie. Y este anime es muy curioso ya que es una mezcla entre live action y anime. Es algo muy interesante y bueno, nos contarán la historia de Nagi. Una chica de secundaria del mundo real. Que después conocerá a Time, un niño que proviene del mundo Riders. Y esto es algo que les volará la cabeza. Tokyo Revenge, su temporada 2, llegará de forma exclusiva y a nivel mundial a Disney+. Y obviamente también el doblaje latino correrá a cargo de Disney+. Algo sorprendente de que Disney se haya hecho con esta temporada 2. Y bueno, esperemos, como les dije en un principio, no pase lo mismo con Bleach. Y Disney aprenda de sus errores.